Dependerá que cojan ahora mismo Porque me recuerdo que yo creo que para el Switch salió una versión de Street Fighter 2 Que es diferente a las versiones anteriores Y no sé si esta versión tiene ese Street Fighter Y pues vemos cosas de ese Street Fighter Porque ese Street Fighter era un poco más diferente y tiene cosas un poco más interesantes Pero si este es el original pues... Ahora este va a ser el de Super Nintendo que vimos o el que vimos en Arcane Este es el que mencionas es un remake Con ciertas mecánicas de balanceo añadieron a Ryu malvado Ryu malvado Eso es lo que es verdad que en español y al Ken también se me dio Yo creo que Ken Ahí está le hicieron como un Ken especial para esa versión Pero de cualquier manera Ahora... Wow, E-Honda Que esto... Diandre no esperaría... No esperaría E-Honda Verdad, pero de nuevo como estaba hablando de la parte de Anthony ¿Verdad? Él va a estar usando... ¡Ey! Ahí hacemos el Futsis Ah, acabamos de empezar ya Sí, 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 sí El Jumping Jumping, ajá Adriana por su parte como estás diciendo Tirando Futsis Sí, sí, sí La secó... Uh, el throw después del job Buscando varios lows, ¿verdad? Sí, 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 sí Si no estás bloqueando abajo, te va a dar con esos lows Exacto Pero está cerca Tratando de mantener una distancia buena para que así un boost-down Uy, los anti-airs también están bastante en pointe Sí, sí Eh... Hocking con el standing heavy, yo creo que sería eso ¡Sí, eso! ¡Sí, eso! ¡Sí, eso! Y aquí... Cross-up... ¡Oh, otra vez! ¡Uy! ¡Uy! Ok, 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 ok... Le sacó el match, mejor dicho, ¿verdad? Sí, sí, sí Así que... Ahí tenemos un 1-0 de parte de Adriana Bastante rápido, realmente diciendo así Sí, match bien rápido No vimos nada de Fireballs No vimos nada de... De DP Y... ¡Oh, veis! Está... ¡Ah, wow! No sabía que saldría Después tienes que entrar otra vez para el juego Sí, exacto Bien arcade, bien arcade Sí, sí Este... Y como podemos ver, ¿verdad? De nuevo, estábamos hablando de los Hootsies Tirando mucho... Eso era el low-jab, ¿verdad? De Honda Eh... O ese era el standing-jack Yo imagino que era probablemente un heavy Un heavy, ¿verdad? Sí, porque quitaba... Yo creo... No vi cuánto de ambos quitaba Pero era una... Era un range bien largo Y también Street Fighter 2 Tiene un damage... Este... Output Es bastante alto, ¿verdad? Pero sí, como estabas mencionando Velma Fireballs de Ryu Le va a dar un montón de control En contra de Honda Que realmente no tiene su proyectil Para contestarle a eso Eh... Si... Si hubiese jugado en una distancia... Es que estaba jugando en una distancia Bien buena para ella Porque... Estaba manteniendo en Rain Y Ryu no tenía ningún boost Que daría desde esa distancia Yo creo que... Tal vez el... El down... El down kick... Heavy Sí, lo que vimos que le funcionó Sí, sí, la patada bien En ese último round Fue el trozo ¿No? Pero es que qué manera Cambio de persona Aquí de ámbulo Un jugador Entre ahora... Ahora lo aprece Ahora está encima Ahora este tiene la distancia Exactamente Pero... Ella manteniéndose cerca Haciendo throw Otro throw Comía la ronda Impresionante Exactamente Y... Y es intencional Porque ella está brincando Y haciendo el throw Exacto Es un... Es un estrategia en Street Fighter, pero es un anti-jump, ¿verdad? Grab en... Estaba jugando, si ves, ella está tirando moves que llegan suficientemente lejos para dar y después brinca para tratar de... Wow, hizo double anteer al jump. Y aquí tenemos un rampa que está cerrado. Ahí yo creo que trató de hacer grab, pero... Wow. Y de nuevo se lleva a round y el match. Lo mismo que vimos la última vez, ¿verdad? El primer round fue bastante rápido en parte de Adriana, el segundo Anthony como que ya se empieza a adaptar, pero no puede sacar el match, ¿verdad? El round, mejor dicho. Ahí ella estaba bien ofrecida, jugó pressure bien, muy bien, y este cuando lo tenía en el corner, en la pared, hizo... Se dio cuenta que estaba brincando, dejó de dar botones que dan en el piso e hizo unos anti-jump y lo cogió las dos veces cuando brincó. Exacto. Y para los que no están tan... Antier, antier. Lo que quiero decir es familiar, familiares, exacto. Este... Como un juego de Street Fighter, la pared se refiere a la esquina más, a la derecha o a la izquierda, que ya no puede llegar más lejos. Y tú quieres tener a tu oponente ahí, porque la presión que les puedes montar y el daño que puedes sacar es intenso. Ok, ok, antier. Vio que estaba brincando, esperó un momentito que fallara, le dio el antier, cogió las rondas. Y de nuevo, otro cambio de ambos jugadores, ¿verdad? Vega y Blanca. Ella otra vez tiene la ventaja, esta vez tiene la ventaja en distancia, porque el club de Vega llega muy lejos y los botones de Vega... ¡Uff! ¡Crow! Tú dirías que Vega cuando tiene el club es más o menos 1000 range en este tipo de juegos. En la mayoría de los juegos de Street Fighter, es un 1000. ¿Viste eso? ¡Lejos! Blanca no tiene movimiento, y eso era un DP. Sí, eso fue un DP, porque le trató de dar y le dio... Ella trató de darle con el Heavy de Vega. Ok. Aquí hay spacing con Vega, que ha tenido otra vez con este juego. Ella sabe, ella entiende que uno tiene que estar más lejos que el oponente y pokear. Ahí, espérate. Eso es todo. Ahí está. Fue un Clean 3-0, sí, eso es todo. ¡Wow! Ese es un 3-0 de nuevo. 3-0. Haciendo un recap. ¿Verdad? ¡3-0! Ella sabe.